La zanata de Copes Ella comenzó haciendo comerciales en la televisión y que tiene cuatro casas y siete carros Por supuesto, la mejor camisa que tengo no está planchada, pero intentando estar acorde con este reto que es entrevistar a una de las mujeres más deseadas y hermosas de Sudamérica Raúl Romero está dispuesto a arrancharme el micrófono porque es amigo personal y porque obviamente es el que ha hecho toda la gestión sin embargo, estoy decidido a hacer la nota yo Luego de cerca de dos horas de camino de una tormenta impresionante, rayos hemos llegado al fin, a la casa de Larisa Riquelme No me digas nada, ya me lo contaré Si es verdad, tanta belleza, si realmente a Cavi y a Larisa Riquelme Yo no me la creo todavía Bueno, Raúl dice que es su amiga, vamos a ver Caramba, sí Esta Larisa, mucho gusto Igualmente Gracias por recibirnos en tu casa Adelante Sabemos que es la primera vez que la prensa peruana ingresa a parte de la intimidad de tu hogar Estamos acá para recibir a la gente del Perú Desde que llegué a Lima, Perú, ustedes me recibieron súper bien en Lima y especialmente ustedes los del canal así que nada, por fin se dio otra vez La verdad que los pasamos mucho incluso en el noticiero y el rating que nos daban tus bailes calientes eran espectaculares Me acuerdo, había una cuarta entrevista que hicieron la gente de Lima ¿Hubo algo con Marcelo? No, no, no Aclarado Aclarado, no, no No, 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 una admiración más que nada porque yo creo que es una persona que da mucho potencial para tu carrera tanto en lo artístico como en lo laboral Cuatro hermanos Tres La mayor, la menor La tercera Dieciocho Y tu hermano hombre también También, que se llama Rolly, que tiene treinta y dos años Toda la familia Riquelme, no sé si podemos conocerlos un poquito Larisa, por favor Yo le presento a todos Él es Marcos, él es mi cuñado Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Perú? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Marcos Frutos Yo el cuñado Larisa Más te vale porque yo le pongo el mío así serio porque si dice algo en el micrófono No, mentira Ella es mi tía Aurora Hola Perú Un beso Somos todas así muy tiernas con la gente de Perú Ahora, él es mi cuñado Carmelo Martínez Saludos para Perú y bienvenido acá en Paraguay Ella es Cristina Amiga de Andy Y ella es mi mami Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya creo que me conocen Me conocí en Lima Ella es muy tímida Ella es mi hermana Jimena La que tiene 18 años Hola, ¿qué tal Perú? Acla, acla Era clara por la duda ¿Qué tal Perú? Saludos, saludos, saludos Y bueno, esta es mi familia Es complicado ser el hermano de Larisa Raquel Al revés Es complicado tener yo hermanos Porque soy muy celosa Y todas las chicas Saludos a tu hermano Claro Como dicen, pero es arreglada Es un tipo simpático Sí, muy fachero Disfrutamos de las fotografías La de Playboy en Brasil Si no me equivoco Que fueron una maravilla Realmente uno te ve tan menudita Tan conservadora Y cómo te transformas Frente de una cámara Es impresionante La verdad que sí Buenísima la foto ¿La viste? Tengo la revista Ah, bueno, mira La primera vez que hice Me cohibí bastante Dije No puedo sacar la foto No voy a lograr Hasta que el barcelero Me dijo ¿Puedo ser? Me habló en portugués Y me dice que yo podía Que confiaba mucho en mí Y me dijo Que me concentre Desde que conocí Lima La primera vez Fue lo más emocionante Que me pasó en mi vida En mi carrera como profesional Imagínate llegar a un país Donde vos ni te imaginás Que te pueden conocer Y llegué y dije ¿Por qué tanta prensa? Tanta gente Cuando salí en Moral Y salía carteles Y empezaron a salir las lágrimas Y yo ahí Conocí mucho Me vio ahí Además tengo muy buenos recuerdos de Lima He conocido el amor en Lima Así que nada En el aeropuerto de Lima ¿A quién la llora tan ahoraí? A quién la llora tan Yo estaba trabajando en Perú Y cuando hice Para volar su decisión Ellos venían de la Copa Libertadores De repente Veo a toda la hinchada Al cruce reporteño Llegando Y ya me emocioné Porque soy cerrista Uno que mide un metro ochenta y ocho Con el pelo parado Dije Ay, qué lindo Y no tan favorito Y ahí fue el fechazo Todo comenzó en Lima En todo caso Todo empezó en Lima Por eso amamos Lima, Perú ¿Tienen planes ya de boda? ¿Quieres ser madre Larisa Riquelme? Probablemente todavía no No, todavía no Todavía falta para eso Ahora estoy disfrutando De lo que es mi carrera ¿Es el hombre de tu vida Y hasta el momento sí La verdad que quiero que así Y lo sigo haciendo Porque la verdad que Aparte de ser un buen futbolista Lo admiro mucho en lo que hace Y siempre le digo Que si se fue el número uno A mí siempre me respetaron Los futbolistas Bastante Porque yo luego Me hago respetar Ante cualquier persona Sea futbolista Sea político Sea personas que no son Que no me interesan Ahora sí ¿Te ha pasado alguna vez? Claro ¿Es obvio? Sí, sí, sí ¿Es hermosa? Sí, muchas mujeres también Yo no tengo problema Tengo muchos amigos Que son gay Que son mis peluqueros Estamos entrando Estamos entrando No te había comentado a Raúl Que era otra opción No, sí, no tiene nada Además ¿Tienes alguna amistad Con un jugador aparte? No La verdad que no ¿No? No Porque acá no Y Jonathan no quiere No, no, no No es para eso Porque acá es muy difícil Tener una relación de amistad Con un futbolista Porque ya genera Tipos de chismes Claro No muy buenos Pero siempre te atrajeron Un poco los futbolistas El deporte me gusta mucho Bastante Si fue así Yo hombre sería futbolista ¿Así? Sí Me encanta el fútbol Y la verdad que no tengo Un tipo de hombre No, eso dicen todos Al final Siempre hay uno que no No, no, no La verdad que yo Yo no me fijo mucho En los físicos Porque algunas veces No es importante el físico Ni importante lo que llevan a dedo Un poquito siempre también Es importante No, en mi caso no Porque Puedes tener un hombre Pero No, mentira, mentira Puedes tener al hombre Perfecto en tu vida Y no es lo que vos esperas que sea O le puedes tener a un hombre Que sea El más común Únicorriente Y es la mejor persona que existe Tú llegas a tener esa fotografía famosa Y te das a conocer al mundo Muchas personas piensan que estuviste en el mismo mundial Sí, fue acá en Asunción En el centro Una plaza muy concurrida por todos los paraguayos Fue en el partido contra Italia Es que lo que pasa es que el celular es mucho más cómodo Ahora andas mucho Es más rápido Es más rápido Es más rápido Lo recibiste aparte ahora mucho más rescatada que de costumbre Porque bueno No, es el tiempo No, me parece genial Como que ya estás ahora más madura Ya se te ve una mujer más Más entrada ¿No? Ya Te produce diferente No esperamos a Larisa encontrarla Pues no sé Ay, lo escote lo dejamos para después Larisa Recleme tiene 7 carros, 3 casas Merecidas ¿Quieren ver? Vamos a conocer ahora los autos de Larisa Recleme Bueno, este es mi primer auto Este me compré hace un año ¿Te encantan los autos? Me encantan Con mi debilidad Este es nuevo Tiene apenas días Y lo equipé como yo quería Esta ¿Qué quieren escuchar? La música que tengo ahorita La música que yo escucho Es la que más me gusta Porque yo le equipo como yo quiero Le equipé como yo quiero Así que me gusta muchísimo ¿Qué? Ahí la va a poner La tanda No A ver, le voy a poner una Tengo la de Tony Rosado Pero tengo la de celular ¿Cuál te sientes más identificada? Este Por la música Porque me encanta que suene fuerte Así Me gusta mucho Él es un nene malo Para el deporte Exclusivo De Desarriqueme Y Mide la cachorrita Amiga mía No me digas nada Yo me lo contaron Hace tiempo que sales con él Y te hace enamorar Por eso me gusta la auto Con la música Tremenda huya Y me ha ido a mi secretos Y escondidas cuando yo los vi No pude creerlo Ahí está La culpa Amiga mía Por ese hombre yo no voy a adorar Lo que me duele Para toda la gente de Perú Amiga mía Habiendo tantos amores por ahí Me fallaste Me enamoré Eres la amiga que querí Amiga mía Hemos alquilado un lindo auto Que nos ha puesto el canal Un auto a la medida de una reina Como Narisa Riquelma Así que por favor Te abro la puerta para irnos a dar una vuelta por Asunción Sube por favor Muy bien Raúl por favor sube No atrás Finalmente Omar Nos vamos los tres Pata del alma con Narisa Riquelma Sube por favor Arturito por favor agárrame esto Te recogemos Te recogemos el día lunes Cuídate No me llames Yo te voy a amar Te encantan los autos blancos ¿No? Sí Me gustan mucho ¿Sí? ¿Por qué? No sé Por tu alma blanca Claro Porque soy un ángel Soy un ángel Yo tengo el dinero de los viáticos Lo voy a dejar No importa Para que llenes el tanque Este fue mi auto regalo En el día de mi cumpleaños Mi auto regalo Ah te la auto regalaste Sí ¿Cero ceritos? ¿Cero kilómetros? Sí ¿Qué maravilla? Y luego para mi siguiente cumpleaños Me regalé esa camioneta ¿Cuándo fue tu cumpleaños? Febrero Caramba O sea ¿Acostumbras en tus cumpleaños Comprarte un auto Cada que se me hace? Voy a llenar de autos Jonathan tenía una Él tiene una R8 Y una X6 Blanca también Me encantan los fierros Se dicen fierros Ahí en Perú Los autos Última modelo ¿Vos ves el auto De Jonathan Morris? ¿Sí? Es en una nave espacial Es el único auto Que en Paraguay Un día solo Sin ti Automáticamente Lo identifico Ah no Ya me cuentan Es una mujer muy celosa Sí, bastante Antes que te vayas Dame un beso ¿Podrías expresarnos Para darnos una vuelta Por acá por Paraguay? Que se le tire la fans Después ya no es mi problema Ya no Señora Ama de casa de su marido Ya no me hago cargo después Con este carro No entramos a una discoteca Y dos chicas salen con nosotros Es que estamos a Salperna ¿Vos chicas? Bueno, para el camarógrafo Y para Raúl No, creo que una sola Van a haber varias Se juega el partido Entre, como dijiste tú Entre Paraguay y Perú Y podemos apostar algo esta vez Pero lo cumplimos Si gana Perú Te pagamos el pasaje El hospedaje obviamente Te íbamos a cenar Y con todas las comodidades Sola ¿Cuál es el requerimiento En todo caso Que tendrá de nosotros Si es que Paraguay Ya lo tiene Ya tengo Intercambiar las remeras Ustedes me dan Yo le doy una O sea, te pones una de Paraguay Y vos me das tu remera de Perú De Perú Puede ser Porque no Así aprovecho Y de paso voy a Perú A saludar también a la gente Ya que tengo propuestas laborales También en Perú Cerrado Pierda o gane Perú Larisa Riquelme En Teledeportes El 14 de qué Ahí está mi representante El 14 ya está en Perú El 14 de noviembre Aprovechamos en todo caso La visita para estar juntos En el canal Perfecto Es algo pequeño Con mucho cariño Yo tengo ¿Me traes mi tazada del Perú? ¿Mira? ¿Acá está mi Lamedo? Sí ¿Cuál es el presente para la visita? Sencillo Pero muy valioso Para nosotros Como es la camiseta del Perú Esta es la camiseta De Pablo Guerrero Está sudadita y todo Buena La ha transpirado un poquito Así que te la traemos de regalo Él nos la entregó Te la damos a ti Muchísimas gracias Con el sol de Perú Con el escudo nacional Y al nombre de nuestra empresa Este ¿Tú sabes que el pisco Es el licor típico del Perú? Ahí ya tengo pisco así Ya no tomé todo mi pisco Mira Te hemos traído el reemplazo Justamente Tú puedes abrir Mira El pisco de Panamericana Televisión El pisco de Panamericana Televisión Ah, buenísimo Estamos dejando Las acciones muy, muy especiales Vamos a brindar con esto Si es que Perú gana Muy bien Y si Paraguay gana Igual brindamos Y una agenda aquí también De Panamericana Televisión Para que lleves Todos tus controles internos Ordenadamente Me encanta Gracias La verdad que Que siento el cariño Muy grande De la gente de Lima Y también de Panamericana Así que muchísimas gracias Por el presente La mamá de Larisa Riquel Me enseñándole que Este es típico Para la abundancia ¿Verdad? Sí Es para la abundancia Y acá tienen Ya ven Tienen presente aquí Sí Gracias por la buena onda Larisa Por darnos su tiempo Por estar con tu familia Además que es lo más preciado Que tienes Y bueno Te esperamos en Lima Pierda o gane Paraguay Exactamente Así que muchas gracias A la gente de Lima Nos vemos muy pronto Estaremos ahí en Noviembre Así que gracias por la invitación No lo pude evitar La culpa fue en el corazón Te fui de ti y me arrepiento De mi equivocación Amiga mía Perdóname Por eso no voy a llorar Lo que me duele No sé qué hacer Es perder Yo soy así Yo no voy a llorar Siete de MBA No lo pude 먹는 deorde El no perdón de edad Yo no voy a llorar